Bienvenidos al capítulo 10.6.3, en el que terminaremos de ver cómo crear un interfaz de usuario completo integrado con todos los sistemas de nuestro edificio, climatización e iluminación. Habrá un capítulo a continuación en el que veremos algunos trucos interesantes para desarrollar interfaces todavía más potentes que este que estamos terminando de ver hoy. Continuamos entonces donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Estas dos nuevas variables ya las he exportado y han quedado en las posiciones 340 y 341. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que funcionen nuestros botones? Vamos a conectarlo a nuestro ASCIO Pro, a la posición de memoria 340, y vamos a decirle que este botón debe estar activo cuando esta variable contenga un 1. ¿Y qué pasa? Que esta variable va a contener valores de 1 al 6, porque nos va a decir si está activo el botón 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Por lo tanto, la parte del OFF no nos va a servir porque nunca va a ser 0. Pero para ayudarnos en esto tenemos aquí abajo una opción que nos permite decir que el botón va a estar desactivado siempre y cuando no contenga el valor de ON. Lo vamos a seleccionar y esto quiere decir que este botón va a estar desactivado si aquí hay un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6, lo cual es perfecto para nuestras necesidades actuales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los siguientes botones? Al siguiente botón le vamos a poner aquí un 2, con todo el resto de la configuración exactamente igual, al siguiente un 3 y así está el 6. Voy a hacerlo y cuando termine seguimos. Ya le he puesto a cada botón, recordáis que esto tenía el 1, este tiene el 2, como habíamos comentado hace un momento, y este tiene el 6. Entonces, si lo probamos, vamos a ver ya que al pulsar cada uno de los botones son botones excluyentes, que es justo lo que necesitamos. Vamos a seleccionar la recepción y vamos a ver que los botones de la zona inferior van a funcionar de una forma muy especial. Es verdad que hace un momento creamos en ASCUE una variable para guardar el estado de estos botones, pero realmente no nos va a hacer falta. Únicamente nos va a hacer falta la variable de la zona, ya que estos botones van a funcionar de una forma especial, ya que nos aseguramos de que en la zona superior siempre va a haber una zona seleccionada, ya que es imposible que no la haya. Cuando pulsamos cualquiera de los botones se desactiva el que estaba antes, pero nunca nos permite dejar los botones sin que ninguno de ellos esté pulsado. Entonces, como siempre tenemos una zona seleccionada, ya podemos hacer que estos botones salten a una ventana de control específica para la ventilación y dependiendo de qué zona esté seleccionada, la ventilación de esa zona, la temperatura de esa zona y así sucesivamente. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a ver que tenemos pulsado, por ejemplo, Developers y que si pulsamos FAM, nos va a una ventana donde tenemos que estamos en el área de Developers con el control de la velocidad del ventilador y tenemos un control que nos permite desde apagarlo, ponerlo en la posición mínima, en la posición media y en la posición alta y un botón adicional para irnos de nuevo al menú principal. Lo mismo con la temperatura. Podemos bajarla y subirla fácilmente. Botón para volver. Intensidad de la iluminación. Desde apagada hasta el 100%. Además, con la posibilidad de ajustarlo con precisión a través de este valor que tenemos aquí abajo, que mostramos. El color RGB, en este caso está en blanco, pero podríamos ponerlo, por ejemplo, en amarillo cálido, por ejemplo. Tenemos además un monitor que nos indica qué color hemos seleccionado. Vamos a dejarlo en blanco. Aproximadamente. Y por último tenemos la temperatura de color. En este caso está prácticamente en el color más frío, pero podemos moverlo hasta el color más cálido, hasta 6500 grados Kelvin de temperatura de color. Y volvemos al menú principal. ¿Cómo hemos hecho todo esto? Pues simplemente hemos creado cinco nuevas pantallas. Cinco nuevas ventanas como esta, en la que hemos puesto un fondo. Vamos a ir a verlas. Por ejemplo, la del ventilador. Vamos a pasar a modo diseño. Esta ventana tiene un fondo que hemos diseñado en Canva, con las etiquetas para el potenciómetro. Y todos los demás elementos se han puesto aquí. El icono del ventilador, que ya lo teníamos hecho, como recordaréis del primer capítulo de esta serie. Un botón para volver, que es un botón del sistema, que nos va a enviar al panel 1. Una etiqueta muy especial, que es una etiqueta variable. Para esto hemos utilizado el componente virtual multiple text, conectado a la misma variable que los botones de las zonas, a la 340, y que tiene la característica de que este componente es capaz de mostrar un texto diferente en función de una variable. Por lo tanto, hemos configurado para el valor 1, reception. Para el valor 2, corridors. Para el valor 3, developers. ¿Ok? Y así sucesivamente hasta el 6. Entonces, cada uno de estos elementos lo podemos configurar a qué valor debe corresponder, además la condición, y en este caso hemos seleccionado que queremos que sea igual a el valor 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y podemos seleccionar el texto que queremos escribir, el tamaño de letra, el tipo de letra, si es negrita, cursiva, subrayada, etcétera, etcétera, o normal. En este caso le hemos puesto en negrita, porque es el título de la ventana, el color de ese font, etcétera, etcétera. Hemos creado seis de estos, todos con las mismas características, excepto el valor de la variable con la que se muestra el texto y el texto que debemos mostrar. Con esto lo que conseguimos es que automáticamente, cuando se selecciona algo en la pantalla principal, estas labels cambien al valor correcto en función del botón pulsado. El resto, esto es una imagen. Simplemente hemos seleccionado el ventilador que habíamos diseñado previamente. Esto es un texto fijo, que tiene el texto escrito aquí. Simplemente se ha seleccionado un tamaño para que quede correcto en función de nuestras necesidades, un poco más pequeño que el título superior. Y por último el botón que ya hemos visto para volver. Es importante que en este caso el control de ventilación está creado en función de las características de la máquina de clima a la que estamos conectados. Esta máquina de clima puede detener el ventilador, ponerlo en la posición mínima, en una posición media y en una posición máxima. Esto sería con el ventilador al 100% de velocidad. Hay otros casos en los que los ventiladores son proporcionales, por lo tanto tendríamos un porcentaje entre 0 y 100, por ejemplo. En este caso no. Esta máquina tiene estas cuatro opciones, desde apagado hasta velocidad máxima del ventilador. Entonces hemos creado la ventana acorde a estas necesidades. Muy bien, pues como vemos todos los demás objetos son similares pero adaptados a las circunstancias de que están controlando. En este caso, por ejemplo, el controlador RGB está hecho con un controlador, con un componente que se llama RGB LED ANTH CONTROLLER y está seleccionado que es un RGB CONTROLLER. Vamos a ver que el mismo control, que lo tenemos aquí abajo, también puede seleccionarse para que solamente sea un display y que no permita modificarlo. En este caso es el mismo, conectado a las mismas variables de RGB. Estas variables necesitamos que sean tres en vez de una porque estamos controlando los componentes del color. Estos componentes vienen directamente de las variables CASAMBI, de las variables de color de esa escena, de ese grupo o de esa luminaria. Por lo tanto, las podemos enviar de forma directa. Y nada más, el resto de la ventana ya es lo mismo que hemos visto en casos anteriores. Esta etiqueta especial que varía en función de la zona seleccionada, una imagen, un texto fijo y un botón para volver al menú principal. Vamos a ver que todas estas ventanas son siempre iguales, únicamente tienen diferente el control que alojan. Entonces, lo único que vamos a tener que tener en cuenta dentro de ASCIO es que cuando nos pulsen en el ventilador, cuando modifiquen el ventilador, debe guardar la posición en la que nos dejen el potenciómetro en la zona seleccionada en función del botón que está pulsado. Pero sabemos que nos estamos asegurando de que siempre haya uno pulsado, por lo tanto, no cabe posibilidad de error. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace esto en ASCIO para que cuando seleccionamos el ventilador de recepción haga una cosa y el ventilador de corridors, por ejemplo, haga una cosa diferente. Como veis, ya estamos dentro de nuestro dispositivo memory y dentro de este dispositivo tenemos la zona que ya habíamos visto anteriormente y tenemos aquí un slider POS, que es la posición del potenciómetro para la velocidad del ventilador. Entonces, vamos a ver que tenemos un script que cuando cambia esta posición en función de la zona en la que estemos va a escribir en máquinas de clima diferente. Vamos a ver qué máquinas de clima tenemos y vamos a ver que tenemos por aquí la UE01 para engineers, la U02 para administración, la U03 para la entrada del departamento de desarrollo, la U04 también para el departamento de desarrollo, la U05 para la sala de conferencias principal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en función de los botones que tengamos pulsados en esta parte superior, vamos a hacer que este potenciómetro actúe sobre la zona correcta según la que está seleccionada. Para esto, tenemos aquí un script y vamos a verlo con detenimiento. Lo primero, tenemos un evento que nos captura que cuando cambia la variable del dispositivo memory y lo que cambia es slider POS, lo que va a hacer es leer la zona en la que estamos, del dispositivo memory, que sabéis que estaba alimentada por los seis botones esos que tenemos en el interface, y vamos a hacer un case. Cuando el botón sea el 1, vamos a escribir en la máquina de clima 07, concretamente en la variable setFan, que es la que nos permite fijar la velocidad del ventilador, y que vamos a escribir, vamos a escribir el contenido de la variable evnewvalue, que lo traemos de aquí, de nuestro evento. ev significaba eventvalue, y newvalue es el contenido de la variable, o sea que nos vendrá en qué posición hemos dejado el potenciómetro. Se lo estamos pasando directamente a esta variable de la máquina. Y a continuación, si se cumple la primera condición, que es que el valor sea 1 para el botón 1, entonces hacemos un break, porque ya no tenemos que hacer ninguna comprobación más. Si la variable vale 1, es imposible que valga cualquiera de los demás valores. Vamos a ver que tenemos aquí un caso especial, en el botón 3, que era developers, porque concretamente este departamento tiene dos máquinas de clima diferentes, es un departamento muy grande, por lo tanto, vamos a escribir simultáneamente en la máquina 3 y en la máquina 4, el mismo valor. Entonces vemos que simplemente con el movimiento del potenciómetro y en función del botón que esté pulsado, vamos a enviar el comando a la máquina oportuna. Otra cosa que nos gustaría que sucediera es que cuando venimos a esta ventana, el potenciómetro esté en la misma posición donde lo dejamos. Esto quiere decir que si para recepción lo dejamos al mínimo, no queremos que al entrar aquí y esto esté al máximo. Queremos que esté donde lo dejamos. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es que cuando nos cambie estos botones, vamos a cargar en los componentes las variables necesarias de cada una de estas posibles opciones. En este caso tenemos únicamente el ventilador, vamos a hacer que esto suceda. Entonces, cuando nos cambia la zona, vamos a hacer que tome de la misma posición de la máquina donde lo habíamos escrito, que tome el valor del potenciómetro para ponérselo y que cuando el usuario entre ya esté el valor correcto. Entonces, para esto, vamos a borrar este código. Para esto lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. En este caso, la zona es lo que nos cambia. Por lo tanto, en ev nos va a llegar la zona a la que nos hemos cambiado. Por lo tanto, podemos copiar algo muy parecido a esto. Lo copiamos aquí. Lo único que no vamos a utilizar zone, porque zone no está definido en esta función, sino que vamos a utilizar ev.newBand. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer que se escriba en el dispositivo memory en sliderPost y aquí tenemos un tercer parámetro que debemos poner. ¿Y este tercer parámetro qué es? El valor que queremos escribir en el dispositivo memory y en la variable sliderPost. ¿Y este valor de dónde lo vamos a obtener? Pues lo vamos a obtener de leer de la máquina correcta que ya la tenemos aquí. Entonces vamos a poner debices.read y vamos a pegarlo. Queremos leer de la máquina v07 y queremos leer. Ahora vamos a ver cuál es la variable correcta para leer esto. Antes de irnos, vamos a hacer limpieza de toda esta parte que no nos interesa para dejarlo limpio. Vamos a guardar y vamos a ver dentro de los dispositivos UE concretamente en este caso estábamos en recepción el UE07 cuál es la variable que nos proporciona la velocidad del ventilador. Vamos a ver que tenemos el setFan que es el que acabamos de fijar cuando nos mueven el potenciómetro y tenemos aquí abajo otra variable que es readFan que es la variable de solo lectura que nos va a proporcionar a qué velocidad está fijado el ventilador. Por lo tanto, vamos a irnos de nuevo a nuestro script y vamos a poner ese nombre de variable aquí. De momento no vamos a hacer nada con todos los demás pero vais a suponer que tenemos que hacer exactamente lo mismo que abajo pero al revés. Escribir en el slider la posición en la que está esa máquina. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga terminado volvemos. Ya lo he terminado solamente vamos a ver un detalle. Recordáis que en el caso anterior cuando fijábamos la velocidad del ventilador concretamente en el departamento de desarrollo como tenían dos máquinas de clima escribíamos en dos máquinas en la 3 y en la 4 ¿verdad? En el caso de que el botón 3 esté pulsado. En este caso como sabemos que estamos escribiendo siempre el mismo valor en las dos máquinas a la hora de obtener el valor para el potenciómetro lo tomamos de la máquina 3 simplemente no nos hace falta tomarlo de dos máquinas concretamente en este caso lo tomamos de la primera sin más. Con esto lo que conseguimos es que automáticamente ese valor de la máquina cuando entramos en la ventana del potenciómetro esté fijado tal como lo dejamos. De la misma forma tendríamos que hacer lo mismo con todos los otros con todos estos con esto lo que vamos a conseguir exactamente lo mismo que si cambiamos la temperatura la temperatura esté cargada de nuevo para este departamento cuando entremos en la ventana y todos los demás exactamente igual. Muy bien pues con esto terminamos ya completamente las funcionalidades de esta pantalla de control concretamente en este caso hemos estado trabajando con nuestra nueva pantalla de control ASCIO World Screen de 8 pulgadas por lo tanto los botones son grandes y muy manejables. Habrá un capítulo más en esta serie de creación de un interface real con las herramientas ASCIO y va a estar dedicado a trucos importantes para superar pequeñas limitaciones de este sistema de desarrollo de interfaces. Nos vemos en el capítulo siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!